Hola amigos, gracias nuevamente por estar en un video del canal, gracias por sus me gusta, gracias por comentar y gracias por compartir. Si nos ves por primera vez podes suscribirte haciendo clic en el botón rojo abajo a la derecha de este video o en el botón de suscripción que también se encuentra en la parte inferior. Y acordate de activar la campanita así te informa YouTube cada vez que subimos información sobre este y otros temas de interés general. El gobierno implementó durante el 2021 diferentes medidas de contención para los sectores más vulnerables como la entrega del complemento del salario familiar de ANSES, el plan 1000 días, el plan mi pieza y un bono de fin de año entre otros beneficios. Pero además, el Ministerio de Desarrollo Social de la Matanza hará la entrega de un voucher, similar a la entrega del IFE de ANSES para titulares del ingreso familiar de emergencia que cumplan con ciertos requisitos y aprueben una evaluación que será realizada por trabajadores sociales y funcionarios municipales. El nuevo IFE se trata de un voucher para realizar compras de alimentos por un monto de 10.000 pesos que se entregará a través del municipio. Es un programa de ayuda alimentaria y mejora habitacional de emergencia que contempla la adquisición de productos de la canasta básica de alimentos por un valor equivalente hasta 10.000 pesos, indicaron desde la Secretaría de Desarrollo Social. Según informó el sitio Noticias con Enfoque, el pago del voucher de 10.000 pesos ya comenzó a ser notificado a los beneficiarios. Si crees que este plan debe ser extensivo a todo el país, escribí IFE para todos en los comentarios. Suscribite al canal, poné un me gusta y recordá compartir los videos con tus contactos. Saludos a todos.